Estamos de vuelta en un show con Tuti, gracias amigos por su sintonía, estoy segura que este programa nos va a quedar en el corazón, este es el objetivo realmente, que nos deje cosas tan bonitas en nuestro corazón que nos haga aplicarlas en nuestra vida, porque una cosa es que solo se queda aquí en la mente y otra cosa es que a partir de hoy decidamos hacer cambios grandes en nuestra forma de ver la vida, no se trata de que de repente hagamos magia y entonces nuestra vida se vuelva perfecta, no pasa eso. Pasa a tener una buena actitud ante todas las cosas que la vida nos pone adelante y ese es el objetivo y eso es lo que hoy todas las personas que nos han acompañado y que nos seguirán acompañando vamos a conversar. Me da mucho gusto presentarles amigos a mis siguientes panelistas, Flor de María Piedra Santa, bienvenida Flor, ¿cómo estás? O Flor de María, ¿cómo te gusta que te digan? Flor de María, es muy lindo nombre, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, bien, bien, gracias. Gracias por estar con nosotros y también Carla Rodríguez, Carla, ¿cómo te va? Encantada Tuti, mucho gusto, gracias por recibirnos. Muchas gracias a ti por estar aquí también. Voy a empezar contigo Carla, porque hace nueve años tú tuviste un derrame, ¿cierto? Cuéntanos un poquito la historia. Regresé a mi casa, a mi casa a trabajar, no tenía nada, estaba completamente sana. Íbamos a cenar y de repente empecé a sentirme malhumorada, ni siquiera me dolió nada, ninguna cosa. Y mi esposo muy atinadamente se le ocurrió llamar a mi mamá. Yo pensé, igual que como habían dicho antes, qué exageración, no tengo nada, absolutamente nada. Yo en ese momento no entendía que él estaba viendo que mis facciones cambiaban y que mis ojos estaban destorciendo, digámoslo así. Ajá. Me trasladaron al hospital hasta el último momento cuando entré en la emergencia, yo siempre estuve consciente y en todo momento decía, mi mamá es una exagerada, qué vergüenza, qué van a decir los doctores, qué va a decir la enfermera. Y después de eso, regresé a la casa, yo no tenía ninguna movilidad en este lado de la cara, tenía el ojo caído, babiaba, no me podía sentar. La verdad estaba muy triste, pero estaba más como enojada, creo. Ajá. Porque era algo que se escapaba de mi control completamente. Claro. Yo siempre he sido una persona muy fuerte, tal vez. Ajá. La gente te va a describir tal vez como una persona enojada o controladora, pero realmente eso no es fuerza. Ajá. Pero en ese momento toda tu fuerza no sirve. ¿Te sentiste caer bajísimo? Pues, como dijeron antes, hay un momento en el que tú dices, bueno, aquí es cuando Dios manda, Dios gobierna, yo solo me limito a hacer lo que Él diga. ¿Cuánto tiempo estuviste tú en tu casa, en tu cama de esta forma? No sé, cuatro meses, creo, tres meses, no. Un poco menos de tres meses, antes de los tres meses caminé. Parte de mi preocupación por caminar era mi hijo. Claro. Un motorcito, ¿verdad? Para la vida. ¿Has encontrado a partir de esta experiencia muchas otras facetas en otras personas, en tu vida misma, en ti? Bueno, lo que pasa es que a veces Dios nos habla en el oído y no oye. Entonces a veces necesita hablar más fuerte. Pero siempre habla y siempre está buscando algo bueno para nosotros y encontrar cosas significativas. Bueno, lo importante para mí, de verdad, o sea, de verdad, llorar es nada más solo una expresión. Para mí esto es muy valioso, es mi nueva vida y me siento feliz. Gracias por venir a compartir con nosotros. Muy feliz. Te lo agradezco de corazón, Carla. Y compartir tus sentimientos sinceros y esas lágrimas que yo también, solo porque me las estoy atragantando, no las puedo sacar. Pero te agradezco de todo corazón. De verdad, el contarnos tu experiencia. Ve, ya se están saliendo. Hablemos ahora un poquito de tu historia, Flor de María, porque ya hace también varios años, desde tus 30 años, te diagnosticaron con artritis reumatoidea deformativa. Así es. ¿Qué fue para ti a los 30 años recibir este diagnóstico? Fue muy duro porque yo tenía dos hijos, uno de cuatro y uno de dos. Chiquititos. Chiquititos. Y lo primero que perdí fue la fuerza en mis manos. Entonces, no poder cambiarlos o no poder levantarlos o no poder jugar con ellos en algún momento. Pues sí, era muy duro para mí. Claro. Y como me volví más lenta, porque todas las cosas las hacía con mucho más lentitud, entonces me levantaba a las cuatro y media de la mañana para hacer loncheras, para ver uniformes, para ver el almuerzo. Para seguir con la rutina. Con todo, porque no tenía ni siquiera tenía alguien que me ayudara en la casa. Y solo mi esposo, pues, pero él también ha sido muy solidario conmigo, siempre ha estado a la par mía y hombro con hombro hemos hecho todo. Entonces, cuando yo dejé de trabajar, una amiga muy inteligentemente me dijo, tenés que hacer algo, porque te vas a volver loca, encerrada en tu casa. Tú que has estado en la calle todo el tiempo, ¿verdad? Y me llevó a la clase de pintura donde ella estaba. Y yo siempre fui algo así como, como es este dicho de llamarada de tusas. Empezaba una cosa y ahí lo dejaba, y dos meses y ya no más. Empecé con la pintura, pero mi familia es de pintores y de dibujantes. Sí. Y yo nunca lo había experimentado, nunca me había puesto a tomarlo en serio. Y me absorbió, y me encanta, y eso lo hago, ya tengo 14 años de estar pintando. Hemos expuesto con mi grupo de pintura, en la cervecería, en muchos lugares he vendido mis pinturas. Flor de María, dentro de las cosas que nos comentaste antes del programa, es que no creías en la depresión, que crees en Dios y que sabes que tus dolores no son nada lo que Jesús sufrió por nosotros. Eso es como tú ves lo que a ti te pasa, lo que tú sientes. Yo me recuerdo una vez que estaba con muchísimo dolor, era Semana Santa y pasó una procesión en frente de mi casa, y yo le dije, Jesúsito, tú todo lo que estás sufriendo, y yo llorando por este dolor de manos y de pies, no, no es justo. Dios sabe por qué me manda las cosas, y me manda felicidad, porque yo no soy una, ni amargada, ni triste, yo soy muy fregona, y me gusta hacer, hasta burla de mí, porque tengo un mi dedo que se me traba, voy a decir, yo me lo trabo, pero no se lo enseño porque es muy fregona, y mis hijos, a mis hijos no les gusta, ni a mi esposo les gusta que, ¿verdad? Entonces yo por molestarlos a ellos, se los hago, ¿verdad? Pero no, a mí no me afecta. Es parte de ver eso que se tiene de otra forma y en otras perspectivas. Flor de María, gracias por estar hoy con nosotros, contarnos un poquito de tu vida, gracias Carla también por contarnos un poquito de lo que ustedes han vivido, de cómo enfrentan estas situaciones que no todas las personas lo toman de la mejor manera como ustedes lo han hecho, y eso es lo que hoy queremos dejarles, amigos. Las lecciones en donde venga lo que venga ante la vida, y lo decían mis panelistas, yo solo lo repito, lo único que podemos controlar al fin y al cabo es la actitud que tenemos. Vamos a la pausa y volvemos con más.